Nunca pensamos que íbamos a llegar a hacer trending por algo así. Lo que estaba pasando en la radio era un agasajo a una producción audiovisual como solemos hacer nosotros. Evidentemente no sé el nombre de la vecina, si no es vecina, si qué. Apareció muy nerviosa con un teléfono, filmando a la gente, increpándola. Yo la verdad que uno de los trabajos de la vida es la aceptación y entiendo que cada persona con su ideología o lo que pase puede hacer lo que ella quiera. Quiero hacer un descargo con respecto a lo que habló de los chicos o lo que dijo conmigo que está re duro, señora. En la modernidad se droga el que quiere, usted no puede andar por la calle diciendo eso. Más allá de todo esto vino la policía, se hizo un despliegue impresionante lo cual nosotros quedamos totalmente sorprendidos. ¿Qué es lo que sorprendió a comerciantes y vecinos? Siendo que están, bueno, a metros de avenida de él. A metros de avenida de él, por suerte había mucha gente, yo esto siempre lo digo. No sabemos, no podemos entender si fue un escrache hacia nosotros o si realmente pasó a esta señora y le pasó esto. Tal vez se confundió porque encontró todo apagado, nosotros estábamos presentando una proyección audiovisual. No voy a traerlo. Contalo eso, contanos un poquitito bien. Se presentaba un video dentro de todas las actividades que ustedes tienen ahí en la radio. Esto es una radio habitual, funciona, tiene programación. Mientras estaba haciendo este agasajo, seguía una producción en vivo, terminó este agasajo, todo este quilombo y este despliegue policial y siguió la radio funcionando. O sea, son actividades normales. Ha venido Viviana Sacone, ha venido Iripino. Y juntan gente. Esto en particular era un agasajo a un video de artistas locales con toda gente de acá, no estaba abierto el lugar, no funciona como bar. Nosotros nos dedicamos a armar escenarios y desarmar. ¿Y en cuanto a la cantidad de gente, los espacios, todo eso, estaba bien? Había 17 personas contabilizadas en lo que se mandó a judiciales, seguro. En un lugar que es una galería, o sea, es amplio. Una galería grande. O sea, pasa que se confunden, dicen, acá tenés un bar. Eso no era un bar, estaba preparado para esa función y aparte era una hora cuarenta y cinco de video. O sea que a las dos horas máximo no estaba más esa gente ahí. O sea, funciona así. No hubo tiempo de explicarle a esta señora que es vecina. Disculpenos, pero la verdad que se tiene que hacer ver porque armó un show increíble habiendo mucha cantidad de gente en la falda. Y me decías que esto generó, bueno, hay una imputación en la justicia. Hay una imputación en la justicia, o sea, yo tengo que hacer un descargo acerca de lo que estaba pasando. De por sí son explicaciones muy largas porque como medio de comunicación no quiere decir que uno esté exento de nada, sino que se pueden plantear este tipo. Viene un artista grande de renombre y se va a juntar gente. Entonces lo que ahora se va a ver es cómo accionar hacia adelante porque nosotros no tenemos un bar. O sea que pudo haberse confundido por ese lado. ¿Y la policía qué te dijo? La policía en todo momento nos trató de 10, eso es lo que quiero destacar. Vi por redes en algún momento que alguien que no tenía nada que ver al evento o algo tuvo algún tipo de situación con esta misma señora y con la policía porque la señora no discriminó a nadie ni a nada de lo que se movía en la calle, ni ella, ni el marido, ni el hijo. Estaba muy preocupante porque yo pensé que tenía que tener miedo de otras cosas y que tres personas dentro de la categoría de normalidad estén dispuestas o estén buscando violencia me parece muy preocupante. Eso es lo que siento yo, miro la cámara si me estás mirando, eso es lo que siento yo. No me parece que tengas que andar buscando violencia de esa manera, los tres le digo. Después de eso estamos dispuestos a todo, tanto a nivel justicia como lo que sea el 103 y la policía a la gente que estaba en esta presentación y a gasajo nos trató de 10, o sea le pidió los datos a todo porque era una cuestión de que se llamó fiscalía de Cosquín, pero nos trataron bien, nos cuidaron, nos hicieron entender lo que estaba pasando. Dentro de la radio la gente que estaba en el programa no estuvo afectada porque se estaba trabajando en una producción normal, o sea que salieron normalmente entre toda la gente, se diferenció del agasajo. Así que estamos en plena búsqueda de realmente qué fue lo que pasó, dispuestos obviamente a lo que diga la justicia y explicando obviamente que nosotros no funcionamos como bares, solo un decorado. Y bueno, en el caso de que pudiera funcionar así porque la modalidad de la radio se dirige a eso, ya se habló con el municipio que se va a armar un plan para habilitar el espacio como bar para no tener este tipo de problemas.